Elita, te vamos a mantener así todo el tiempo, te vamos a mantener así todo el tiempo. Rápile la guardia, piensa. Venga, Elita, no dejas que te toque el peto. Como cuando pellejo Joel, Elita, te venga. Aquí, aquí, me va a mantener así. Piensa, piensa. No va siempre eso, tío. Sí, le ha dado, sí, le ha dado. Ha venido un fantasma a pegarle. Con el otro pega, eso. Rápile la guardia, Elita. Rápile la guardia, hija. Haga siempre lo mismo, tío. Elita, tranquila. Cuando estés segura, hija. Venga, que son tres, solo él. Venga, con garra. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Gracias.